Cirugía plástica en las orejas Construyete tus propias orejas Puede escuchar desde atrás Buenas tardes, señoras y señores Comenzamos la subasta ¿21 euros? ¿Alguien da 21 euros? ¿21 euros ahí? ¿22 euros ahí? ¿23 euros ahí? A la una, a las dos y a las tres Audiciones Cachunori Es un proyecto donde nos juntamos Cachunori y yo Y tratamos de ir a encontrarnos alrededor del sonido De la música, del pensamiento, de la profesión De la música, del pensamiento, de la profesión Y te avvimos Y te avvimos Gracias por ver el video.